¡Suscríbete al canal! ¡Avance, avance! ¡Cierren todas las ventanas, cierren todas las ventanas! ¡Ya nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Si vemos la imagen, este video, que es en Quilpue, hace instantes, un chofer de la locomoción pública. Claro, no tenemos en contexto si es que tenía otra opción de evitar esta zona, por donde circula en medio, prácticamente en medio de las llamas, ante el terror de los pasajeros. Incluso hace un llamado a la calma, segundos después pasa por entre medio de las llamas. No tenemos el contexto si es que tenía, insisto, el punto, otra posibilidad el chofer para poder salir de ese lugar. Porque a primera instancia parece una maniobra temeraria, casi irresponsable, pero debemos tener el contexto para poder quizás evaluar la maniobra de este chofer. ¡Cierren todas las ventanas!